Estudiantes de la Universidad de Occidente siguen acumulando trofeos, medallas y reconocimientos en ciencia y tecnología, ya que en el concurso de PM Pacífico 2017, concurso regional de proyectos de ciencia y tecnología, lograron dos medallas, una platino y bronce, destacando entre 52 proyectos en las áreas de robótica, desarrollo de software, divulgación científica, arte digital, animación y cortometraje. Entre los proyectos se encuentra el robot de asistencia a todo terreno, que puede ayudar a personas que presentan alguna discapacidad a trasladarse o buscar a personas en caso de un siniestro bajo los escombros. Antes que nada, nosotros sabemos, no sé si ustedes tengan algún familiar con discapacidad que se encuentre en silla de ruedas, pero de serlo así, saben que esta persona siempre tiene la preocupación de cuando va a salir a algún lugar, preocupación que gracias a Dios nosotros no tenemos, o sea, se pregunta si va a haber rampas donde va a asistir, si los terrenos no van a estar muy inestables, para los cuales no les sean inaccesibles a ellos, entonces RAT por lo mismo busca hacer un mecanismo que se adapte a una silla de ruedas, pues gracias a su estructura, por la cual no les son delimitante ninguna de esas. Y la otra, que no menos importante, es ser bien como un robot de búsqueda. Este vehículo por lo mismo cuenta con un localizador GPS, bueno, con la estructura del portador de celular, ¿para qué? Para que nosotros transmitamos en vivo y mientras vamos recorriendo, nosotros sepamos por dónde se encuentra. Entonces, en dado caso de que este se encuentre con algo o con alguien, una persona, la misma persona pueda tomar el celular y hacer una llamada de auxilio, o bien nosotros ubicarla mediante número por GPS. Uno de los reconocimientos también otorgados es a la estudiante Carelia Alejandra Cárdenas López, quien recibió el Premio al Mérito Juvenil Mazatleca 2017. Es una gran satisfacción, ya que si bien un premio internacional es de demasiado orgullo, perdón, y reconocimiento, pues uno municipal es muy importante. Y pues yo creo que es seguir trabajando, que me motiva a seguir trabajando y no estancarme, porque muchas veces llegan los logros y uno cree que es suficiente. Y en realidad, pues no, hay que seguir trabajando y seguir desarrollando nuevas ideas, porque a partir de los conocimientos se pueden hacer o resolver muchísimas problemáticas y pues que estar al servicio de la comunidad. Con estos reconocimientos, se dijo, se muestra la enseñanza adquirida en el aula y que lo ponen en práctica con proyectos que los destacan a nivel regional, nacional e incluso internacional. Con imágenes y la edición de Ana Valdés, las noticias, TVP, Paloma Gutiérrez.